Voy a ver si aprendo algo. Sois testigos. Vais a ver mi evolución como guitarrista. Seguramente no me salgo, pero lo voy a intentar. Con vuestro aliento será más fácil. No estoy muy mal entonado todavía. Sigo un poco acojonado. Algo de ruido para un hombre acojonado, por favor. Me da miedo mirarle directamente a los ojos. Es como un basilisco. Ya me está acojonando. ¡Te da un huevo! ¡Te da un huevo! ¡Te da un huevo! ¡Te da un huevo! ¡Aprobado! Si eres San Cruz, yo soy Marcos I'm trying to be the government I'm going to be the government I'm telling you moment I'm glad to be free And you've been everything to me You've been everything to me ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!